Hace ya un tiempo que yo vengo empezando con esto Soy como la araña Morales causando un gran efecto Chico novato que tengo repaso lo vengo a dejar muy en claro No soy de competir con nadie pero si te cruzas en medio te quito el tono mi hermano Siempre me quieren parar y no pueden Yo puedo estallar y me dicen que quieren imitar a Crono con su son Si no hay rollo pues es la verdad Al menos yo lo admito no como ciertas personas Son la copia de la copia pero no les paro bola Sin embargo continúan insultando sin demora Para mi esos son halagos pues me ponen la corona Si tengo talento demuestro pero sé que tiempo te enpo Disparo la balea y a ti no nadie no sabes que yo puedo con esto No dejo ni raperos suelto si cojo el pilo y me expreso El canal de los otros son difusos ya deben de darse promuertos Quedo definido con un ritmo que te asombra te hace sombra No perdona no hay plegaria que te esconda Pero ha llegado tu hora niño llora con tu mamá Tu alma no va al salva al jala bienvenidos a las llamas Ahora soy conocido como el pecado de la ira Cansado de mentiras y de aquellas personas las que abusan las que humillan No 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 Cortaron el hilo y cruzaron la línea Tocaron los huevos del dragón Y ahora no hay salida Y siempre siempre veré por la paz Quise ser el superhéroe de mi historia sin final Buscando en el mundo conseguí maldad Y ahora todos notifican soy el mal una vez más Pero que más queda y que más da Yo seguiré esforzándome siempre seré real A todos mis gustos a esos pocos fans Los que siempre me apoyan de forma incondicional No me olvido de mis brotas que me quieren ver arriba Ortex Music, Sebas Bonsal, Benning, Waiya se aproxima Rex Luciano hasta la muerte, los lectores todavía No digo mentiras ni palabrería No solo el final de la historia y yo sigo con vida Ahora soy conocido como el pecado de la ira Cansado de mentiras y de aquellas personas las que abusan las que humillan No, 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 no Cortaron el hilo y cruzaron las líneas Tocaron los huevos del dragón Y ahora no hay salida Y no, soy la reencarnación del rubios Puede ser sarcástico, dilo sin disimulos Y si vas a mostrarme en aquellos videos de mierda Mejor muéstrate algún tema pa' que vean que es oro puro Vaya chico, es increíble Pero si tocas los juegos puede que yo te pulmine Tú tuviste la razón, he sido yo el que lo he empezado Pero tengo los cojones pa' venir a terminarlo Y bueno me calmo yo estrecho tu mano si quieres apagarla Tienes mi hermano si te gusta el video puedes comentarlo lo tengo bien claro Tú sigues mirando te dejo de lado tapado no paro con paro ya lo tienes claro Es hater, es ley y te casas con un espad hermano Yo, estás acabado Ahora soy conocido como el pecado de la ira Cansado de mentiras y de aquellas personas las que abusan las que humillan No, 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 no Vigilantes de los cielos que se enfrentan hoy en un duelo para ver quién es mejor Estén todos muy atentos Ponen todo el alma y todo el corazón Vigilantes de los cielos que se enfrentan hoy en un duelo para ver quién es mejor Estén todos muy atentos Esto es Free Fire vs Warzone ¡Suscríbete al canal!